Hola, ¿cómo están? En estos días recibí un mensaje respecto al video que hice del cómo hacer un portarretrato sencillo de madera que les dejo aquí en la etiqueta, en la descripción. Bueno, en ese video justamente yo, en una parte, corté unos trozos de vidrio para pegar el portarretrato y recibí un comentario justamente que me piden que sería bueno que yo explique cómo se hace, cómo le dicen. Esta explicación va a ser conceptos muy básicos como para que puedan realizar unos cortes sencillos en los vidrios que no son de mucho espesor. Estamos hablando de 3 a 4 milímetros o 6 milímetros en todo caso. Son por ahí medidas que se utilizan más en nuestro rubro, sea para armar una vitrina, para cortar un espejo, para que ustedes lo puedan saber y lo puedan aplicar también porque el saber no ocupa espacio. Para realizar nuestra prueba de corte y explicarles voy a utilizar dos tipos de cortavidrio. Sería una como este tipo que se compran en cualquier ferretería, digamos que es algo bastante accesible, económico y uno que es un poquito más profesional que es este tipo para que vean cuál es la diferencia. Acá tenemos un vidrio traslúcido que vamos a utilizar para nuestra prueba. Este es de 4 milímetros de espesor y con este vamos a realizar las pruebas con los dos tipos de lápices que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar acá? Siempre tengo a mano una escuadra. En este caso voy a usar este pedazo de perfil de aluminio que lo voy a usar de regla. También vamos a utilizar un corrector para hacer nuestras marcas y vamos a tener siempre a mano una pinza. Bueno, vamos a proceder a hacer el primer corte con este lápiz cortavidrio. Bueno, acá el fundamento principal para poder cortar es que el corte siempre tiene que estar lubricado. Esto siempre tiene que estar lubricado. ¿Qué voy con esto? Que en este caso nuestro lápiz cortavidrio este vamos a tener que lubricar el corte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vienen productos especiales para eso lubricantes especiales pero lo que nosotros en este caso vamos a ocupar es puede ser un poquito de gasoil que es un combustible que siempre hay más a mano puede ser un poquito de aceite W40 un aceite livianito entonces tenemos acá en este caso nuestro recipiente estrella que es una tapita gaseosa entonces siempre hay que lubricar primero el lápiz y después de eso pasamos a realizar el corte. Lo que voy a hacer primero antes voy a marcar supongamos que esa es nuestra marca ahora el segundo aspecto importante es la medida como ustedes pueden ver digamos el elemento que va a realizar el corte tiene un desfasaje en la medida o sea que este lado va a apoyar sobre nuestra regla y este punto es el que va a cortar a ver si se puede ver bien ahí eso es lo que va a cortar entonces acá tenemos un desfasaje a ver un momentito ahí está tiene 3 milímetros de espesor o sea supongamos que nosotros marcamos a este punto 10 centímetros y decimos bueno vamos a cortar apoyamos nuestra regla y cortamos con nuestro lápiz pero que va a pasar va a salir 10 centímetros más 3 milímetros de espesor este por eso siempre tenemos que tener en cuenta esto y descontarle entonces a esta marca original hay que descontarle por ejemplo 3 milímetros aproximadamente entonces ahí trazamos nuestra línea entonces esa es la que nos va a servir para poder cortar pasando una vez terminado esto lubricamos nuestro lápiz le hacemos una pasadita leve primero cosa que se que el aceite o lo que estemos usando de lubricante se disperse en toda la trayectoria de nuestro corte y de ahí presionando pasamos el lápiz es una sola pasada si se puede apreciar y luego ahí se ve la línea de lubricante y si nosotros secamos esto tiene una pequeña línea esa marca es la que hizo nuestro cortavidrio una vez que tenemos ya marcado nuestro nuestro vidrio lo que tenemos que hacer es ejercer una fuerza hacia abajo en este caso para que se abra el corte muchos utilizan digamos este mismo cortavidrio de esta forma le hacen una fuerza y cortan pero bueno yo sinceramente no tengo mucha práctica por eso siempre me sirvo de una pinza entonces con la pinza lo que hago es la agarro de esta forma y le ejerzo ese pequeño movimiento hacia abajo y vean como corta acá tenemos uno ahora vamos a probar nuestro otro lápiz que sería este como yo les decía este ya tiene digamos en la empuñadura es un recipiente donde uno le carga el líquido el líquido lubricante entonces ¿qué pasa? uno no tiene que estar con otro recipiente aparte o aceitando o lubricando la superficie de corte esto ya lo das automáticamente tiene un dispositivo adentro que libera el lubricante a medida que pasa que vos pasas el lápiz para hacer el corte de esta forma marcamos lo mismo vamos a hacer una línea acá que va a ser nuestra marca en este caso también hay que tener en cuenta a la hora de realizar el corte a una medida específica de hacer el descuento en este caso son 3 milímetros también del centro del elemento que hace el corte al borde del lápiz donde va a apoyar con nuestra regla como hoy dijimos de vuelta si nosotros tenemos que cortar a esta medida si esta es nuestra medida de corte lo que tenemos que hacer es descontarle 3 milímetros para que sea correcta y con este tapiz también que es lo que hacemos apoyamos donde vamos a cortar y vamos a presionar levemente hacia abajo mira que hace como un pequeño rudito que es esto entonces la calle empieza a liberar el lubricante entonces y ahí le hago una leve pasadita entonces con ese ya marca ya libera ya larga una línea de lubricante y ahí sí presionamos nuevamente nuestro lápiz con un poquito más de fuerza y realizamos el corte yepa ahí se me voy un poquito como pueden ver ven esa línea la línea de lubricante junto con el corte que es nosotros le limpiamos bien a ver si se aprecia acá tiene como una pequeña marquita es imperceptible en este caso este realiza cortes de mejor calidad y nuevamente con nuestra pinza bien con la ayuda de nuestra pinza abrimos el corte ahí hacia abajo y voilà tenemos sacamos nuestra piecita ahí tenemos nuestra línea de corte nuestra línea que nosotros marcamos podemos hacer también así apoyamos acá nuestro lápiz acá en el cantito y lo que hacemos es una leve presión hacia abajo y ahí se corta bien esto siempre lo ideal es usar guantes y mucho cuidado mucho cuidado porque el vidrio realmente donde uno se descuida ya te está cortando y de esta forma probamos esta herramienta y esta otra ¿cuál es la diferencia? bueno esto es un poquito más económico la diferencia que esta viene ya con un recipiente con el con el lubricante va aquí se mostró y se me cayó todo bueno y esta y con este otro lápiz necesitaba un recipiente aparte con el lubricante y le vas pasando cada vez que es un poquito más engorroso pero bueno si uno va a realizar un corte cada tanto no pasa nada ahora si vos te dedicas a hacer esto necesitas algo más versátil como este lápiz y te evitas esto recién quise mover la tapita y eché todo bien eché todo el lubricante seguramente se estarán preguntando ¿cómo hago para cargar el lubricante adentro de este lápiz? bueno es simple nosotros sacamos esta tapita sacamos por acá y acá tiene la abertura para hacer la recarga uno cuando cuando compra el lápiz viene como accesorio es una especie de jeringuilla de plástico entonces en una tapita por ejemplo cargamos acá se llena y lo único que hacemos es esta boquilla y insertamos acá y hacemos esta operación varias veces hasta que hasta que se llene después nada más tapamos y voilà hemos recargado nuestro lápiz cortavidrio bueno ahora que lo pienso ni siquiera me presenté hoy pero no importa la idea es que hayas aprendido algo más mi nombre es Francisco Stempel te invito a que te suscribas al canal dale ese like pulgarcito arriba y si querés da un pulgarcito abajo no importa igual y se les gusta un próximo video muchas gracias a todos hasta la próxima